Se siente como si alguien... ¡Quisiera venderme algo! Te dije que sabía de nosotros. ¡Kyu wa tos! Aquí Max y Joshua. El día de hoy les traigo este juego llamado The Smiling Man. Este era el segundo juego que quedó en la encuesta, así que... Aquí está. Este juego se ve sencillo pero está un poco... Curioso cuando aparece este sujeto. Pero bueno, antes de comenzar, un saludito a... Y pues bueno, comencemos esto de una vez. ¡Uuuuh! Un televisor viejo, ¿eh? Hmm, póngale en el canal 5 que ya va a comenzar Dragon Ball. Sí, 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 sí. O mejor Ranma. O los caballeros. Cualquier cosa está chida. Sí, 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 sí. Noxus Game Studios presenta... Me gusta la música, ¿eh? Es un poco... De hecho, no sé por qué, pero me recordó como que a un episodio de Coraje o algo así. The Smiling Man. ¡Siniestro! No, al contrario. Esta música me recuerda a Puppet Combo, sí. Esta música me recordó a Puppet Combo. Veamos, tengo el hábito de dejar todo por la noche. ¡Híjole! Como la tarea, ¿no? ¡Mmm-hmm! Muchos dicen que mi pasatiempo es extraño. Y entonces decidí ir a comprar al mercado, para cenar, abajo, hasta el fondo sin parar. Hmm... Pero esa noche... Me encontré cara a cara con la maldad. ¡Siniestro! Se encontró con el Kevin y el Brian en la esquina. Eso sí da miedo, ¿eh? Fue una horrible y aterradora experiencia. ¡Mmm-hmm! Fue a las 2 de la mañana. ¡Híjole! Es la misma hora en la que estoy jugando ahorita. Y... Espero que no sea una mala señal. Bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, creo que ya está comenzando esto. A ver, veamos. Ir al mercado. ¿Está bien? No vaya a ser que sea como el jue... Una hoja. Eh... Mmm... Dice... Espérense, espérense, espérense. Déjenme poner aquí una voz siniestra para leer esto, sí. Él te mira todo el tiempo. Incluso cuando duermes. Todo el tiempo. ¡Siniestro! Hasta viene con una sonrisa. Está bien. Supongo que esto lo dejó el hombre sonriente, ¿no? El que aparece en el menú. Me pregunto si puedo irme hacia atrás como en Burger and Fries. No. Entendible. Bueno, lo que les estaba diciendo de que me recordaba a un juego era el de... Experiment Groceries. Lo digo por el DC de... Ve al mercado. ¿Es mi imaginación o mi personaje está... corriendo? No lo sé. No, no puedo entrar. Es más, puedo cru... Ay, no. ¿Hola? Hola. Bueno. Espérate, aquí hay otra hoja. A ver, veamos. Y... No dejes que su expresión te engañe. Sus sentimientos y lo que sientes son diferentes. ¿Ok? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Quieres esta basura? Te la regalo, si puedes cruzar. No, ni merda. Se escucha un poco siniestro, ¿no? Un violincito. Bueno, te me cuidas. Por favor, no me sigas. Ajá. No puedo cruzar la calle, entendible. Ir al mercado. Sin que ese extraño hombre me esté siguiendo. Por favor, quédate ahí, por favor. Quédate ahí. A ver si encuentro otra hoja o algo así. Ya que, pues... No, no, no. Ahorita... Mi lengua. No hay mucha información, así que digamos. Ajá. No viene. Y de repente escucho pasos atrás de mí, ¿no? ¿No? Mmm... ¡Ja! Bueno, creo que sí se quedó atrás. Mmm... Yo lo creo. Yo lo vamos al bosque. Y no se puede. Está bien. En mi imaginación todo se está haciendo más oscuro. Ah, ya me estoy viendo venir el Screamer, ¿eh? Ok, con cuidado. Todo va a estar bien. ¿Qué es esto? ¿Una cabina telefónica? Bueno, no la puedo utilizar, así que... Chido. En serio, siento que ahí... Está atrás de mí, lo siento. ¿Qué es esto? Mercado. Y está cerrado. Híjole, llegué bastante tarde, ¿no? Hmm... ¿Y si esto sí es como Burgers and Fries? ¿Que debo... Seguir adelante o algo así? ¿Y todo va a cambiar? Eh... No. Eh... Me concentro. Eh... ¿Tú qué haces aquí? ¿No está más atrás? ¿Muy atrás? Por favor... Méndigo, búho, grillo. Te odio. Es que mírenlo. Está ahí parado. Acechando. Esto sí que está siniestro. Pero bueno. Mientras que se quede ahí... Todo bien. A ver, hay que seguir indagando. Estoy cansado para correr ahora. ¿Está bien? Supongo... Supongo que sí está abierto, ¿no? Eh... Sí. Interactuar. Bueno, entremos. Eh... Un calvito aquí. Mister Muscle nos está atendiendo. Buenas. Vine por pan y leche. ¿Me das pan? No, dice que no. Veamos. Papas, papas, galletas. Papas y galletas. Papas y galletas. Más papas y galletas. Señor, tu tienda es poco variada. Le doy un cero. Pero como tengo hambre, voy a agarrar unos buenos doritos. Ahí está. ¿Puedo salirme? Eh, puto. Eh, cabrón. Pague, pague, puto. Bueno, supongo que me va a cobrar con esta mesa flotante y sin caja, ¿no? A ver, interactuar. Es un dólar con ochenta y uno. Un precio razonable. Está bien. Le pago. Eh... Está bien. ¿No sacó? ¿Puedo entrar otra vez? No. Dice que no. ¡Ay! 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 No, no. ¡Ah! ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! ¡Ah! En serio, ni siquiera Boogeyman asustó tanto como esto. A ver, tú, mada faca. ¡Ay! Sí, sí, volteó. Eh... ¡Soy chaparrito! ¡Qué grande! Pórtate bien. Y ya no me espantes así, por favor. Ese sonido que apareció de golpe... ¡Ay! No me lo esperé para nada. ¡Ay, adiós! Vámonos ya de aquí. Te voy a estar vigilando. Ah, no, sí, sigue ahí. Sigue ahí. Por favor, policía. Hay un mañoso que me quiere... Que me está siguiendo. Está más oscuro. Sí, 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 sí. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Ahí está. Ahí está él. ¿Hola? Cámbiate a Movistar. Ay, quédate, por favor. Y sí, como le estoy diciendo, jugar juegos de terror a las 2 de la mañana hace que todo sea más aterrador. Incluso un grillo te puede asustar aquí. Rápido, rápido, rápido. Casi llego a mi casa, creo. ¡Ah! ¡Qué güey, qué güey! ¡Qué güey! ¡Ay! 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 ¡No! ¡No! Dice, es mejor que no me acerque a ese hombre. Ok, tiene pose de ratón. Así que... ¡Mar de mía, Willy! Come quesito y ya. Déjame en paz, por favor. ¡Ay, Dios! Méndigo de sustos. Ya, me quiero ir a dormir. ¡Ay, siguiente día! Está bien, siguiente día. No, en serio, no se... ¡Ay, en serio! En serio, no se imaginan... ¡Mendigo sustos! ¡Ay, a ver! Ok, es lo mismo. Está bien. ¿Hola? Te amo. Esta vez está muy cerca. Quédate ahí, por favor. Quédate ahí. ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! Puedo correr. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! El mañonzo... El mañonzo se está acercando. No, no quiero ningún plan de Total Play. No quiero unirme a Easy. No quiero... No quiero cambiarme a Telcel. No quiero cambiarme a Movistar. No quiero unirme a tu secta. No quiero ninguna religión. Por favor, aléjate de mí. Bueno. Se está acercando... Poquito a poquito. Bueno, ya me morí. ¿Hola? ¿Está bien? ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres un saludo? ¿Qué demonios quieres? Sí, en efecto. ¿Qué demonios quieres? ¿Está bien? Se va. Ay, perdóname tantito, pero es que en serio... Los sustos que ahorita han aparecido... Este es... Donde han aparecido ese sujeto... Ay, Dios. Creo que la última vez que me asusté así fue con Burgers and Frights. Con... Donde apareció la malafaca atrás de mí. ¿Ya puedo cruzarme? A ver. ¿Puedo cruzar? A ver. Hay que indagar a ver si encuentro algo. Bueno. No puedo cruzar con esto. Así que no creo encontrar nada. Bueno, pero como estaba diciendo... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cándiate a Movistar, Kyojiro. Ay, ay, ay. No, 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 no. Ok, claro. Me pregunto qué pasa si me atrapa. Ay, que me mate. Por la ciencia. ¿Me pegó? Híjole. Me está apuñalando. Banda, me está apuñalando. Me está picando, Banda. Banda, me está picando. Bueno, me morí. Y a correrle. Es aquí donde aparece. ¿Verdad? Sí. Ay, ay, ay. Aparece de la esquina. En serio, carnal, te lo juro. Mi reloj es falso, por favor. Carnal, te lo juro. No tengo nada de valor. No me quites mis tenis. Banda me quiere quitar mis tenis. Me quiere quitar mis calcetines. Me quiere quitar los calzones. Me quiere quitar todo. No, 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 no. Aléjate, Kevin. O Brian. No importa. Por favor, aléjate, aléjate. Aléjate de mí. Ok, ya, cariño. Correle, 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 correle. No. Mataron a Mr. Músculo. ¿Qué? ¿Qué? No, no. ¿Qué, qué? ¿Se volvió? ¿Qué? ¿Qué rayos? A ver. Bueno. No. No, no, no. No, 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 no. ¿Por qué mataste a Mr. Músculo? No. Él solo tenía su tiendita bien feliz aquí. Él vendía pan, leche, papitas, galletas. Bien feliz. Y así fue como el sueño de Mr. Músculo fue arrebatado. Él ya no podrá ser el mejor vendedor de galletas y doritos. Adiós, Mr. Músculo. Tenía su tabla flotante bien aquí. ¿Interactuar qué es esto? ¿Una llave? No sé. ¿Y si es una navaja o algo así? A ver, veamos. No, no puedo agarrar más papas. A ver. Sí, en efecto. Está tieso. Y me mató. Híjole, conseguí el final malo primero. Valiendo queso. Al parecer este juego tiene cuatro finales. Yo ya conseguí el final malo. Así que quedan tres. Seguramente es el final bueno, el final verdadero y el neutral. Quiero pensar. Así que vamos a indagar. Ya estamos aquí de nuevo. El tipo está allá afuera. El pobrecito aquí está aquí muerto. Y pues, como pudimos ver, si interactúo con el calvito, el Mr. Músculo, va a entrar el Madafaka. Así que vamos a ver. Puede trasera, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, no, no, no. Interactuar, no. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Por qué? ¿Por qué me sacó? Ok, ok. Ah, cierto, esto. ¿Qué será esto? No sé, pero... Ok, salgo. ¿Qué? 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 ¡Pate! ¡No, no, no! Eh, me mató, me mató. ¿Sí, me mató? Es que mi personaje caminó solo al auto. ¿Qué? ¿Cómo en final? ¿Qué rayos? ¡Se buggeó esto! Pero bueno, como estaba diciendo, mi personaje caminó solo al auto. Así que el auto es otro final seguramente. Sin trolas, voy a tener que hacer todo para verlo. ¡Ah! Ok, ahora sí. Eh, sí, miren. Está caminando, está caminando solo. Vámonos ya, vámonos ya de aquí. ¡Rum, rum! Ya no quiero volver a esta mendiga ciudad. ¡Vámonos! Y este sí que fue el final verdadero. Bueno, aunque... Bueno, no me perdí de mucho. Solo fue una pequeña cinemática del auto alejándose por allá. Me pregunto si habré regresado. ¡Ah, pate! Sí, seguramente otro final es regresar a casa, ¿no? Sí, es que se puede, no sé. A ver, vamos a indagar. De todos modos, me quedan dos finales todavía. Estoy seguro que esto tiene que ver con un final. Es que se me hace raro que esté el teléfono aquí como si nada. Hmm, después de la casa voy a intentar ir al teléfono, a ver si pasa algo. Es que el de la casa estoy seguro que sí será un final. Pero este... Hmm, puede ser el cuarto. Ahí está el madafaka. Y pues... ¡Me toca correr! ¡Sí, córrele, 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 córrele! Es que en serio, es que siento que esta cosa debe que sea algo. Bueno, no me apareció intelectual, así que no creo. Y pues está demasiado cerca, ¿eh? Está demasiado cerca para que ese sea un final. A lo mejor solo está puesto ahí por nomás. Espero, espero no equivocarme, espero no equivocarme. Según yo se está... ¡Me está picando, banda! No me mató, ¿verdad? No me mató, sí. No me mató, sí. ¡No! ¡Ay! Esta vez no se movió. ¡Ay, alegre! Creo. ¡No! Ahora sí, ahora sí, vámonos, vámonos, rápido, rápido, rápido. No me mates, no me mates, por favor. Ok, creo que ahora sí, creo que ahora sí lo logré. A ver. Ok, ya entró, sí, se escuchó que entró. Cerró la puerta. Está bien. No, 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 sangre, sangre. No, 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 no me gusta eso. Tranquilos muchachos, tiene que salir algún día. Híjole. No voy a salir, lo juro. No voy a salir. Final verdadero. Hmm. Un final curioso. Seguramente voy a estar viviendo. Aterrado para siempre en mi casa. Nunca más saldré de noche. ¿Qué? ¿Este es el final? Eh, bueno, está bien. A ver, policía, lléveselo, lléveselo. Llévese a este madafaca de aquí, lléveselo ya. Está acosando a todos. Es un mañoso. Ah, creo que este también es un buen final. Bueno, ya con esto son los cuatro finales. Así que, ¿qué me pareció el juego? Yo diría que está bien. No es el mejor, pero está bien. Da unos buenos hostitos. El sujeto está muy siniestro, la verdad. Es muy siniestro. Bueno, y pues la historia... Luego veré si encuentro más hojas por ahí regadas. A ver si es que quiero saber bien la historia. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, denle like, comenten. Y si son nuevos, suscríbanse. Los quiero. Bye. Y si es así, denle like, dale 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 like ¡Gracias!